¿Dónde creen que estamos? Estamos en Ciudad de México Me vine con Alicia Y estamos en la exposición de su amado David Bowie Venimos, está que no se la cree Vean, está súper chido, la neta Yo no soy de venir a exposiciones Pero la neta, vean Esta es la cara de una mujer Realizada Chéquense nada más esta cabina Está muy, muy Padre, está con puras lucecitas ¡Qué hermoso se ve! El bulto No puedo tocarla Luisito para Monika Está muy chido ¿Qué sientes de esta experiencia, Alicia? No puedo Pero me siento bien Ridículo Pero si fuera Disney Nada más a detalle el parque Vayan a nuestros vlogs para que lo vayan a ver Ah, si fuera RBD Pero si fuera RBD Y después de haber terminado de ver todo lo de David Venimos y acá venden cervecita Entonces nos pedimos una cervecita de humos Está bien rica Nunca había probado esta Pero está muy buena Y vean que estoy llena de barritos Yo nunca me lleno de barritos Pero se me acaba de ir Andrés Entonces yo creo que fue por eso ¿Que ellos lo trajeron o qué? ¿Cómo? ¿Ellos trajeron la exposición? Creo que sí No sé Bueno, creo que sí Pero está muy feliz Gracias por acompañarme, baby De nada Pau se está pintando en el carro En el Uber ¿Por qué? Porque no hay más Oye, tengo que reciclar Oigan, ahorita venimos a comer a 50 Friends Aquí en Holanda Pues es que se nos pegó, ¿verdad, Alicia? Ay, 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 ay ¿Qué pasó? Yo pedí Yo pedí una naranjada, lo juro Se volvió alcohol Te juro que pedí una naranjada Oh, Dios mío CDMX ¿Qué te traes? Y vean con quién estamos Con R2 Está hablando con Fer Con Fer, mi novio Qué feliz estoy acá, DuBus Pasamos a Victoria's Secret Y le había contado a Alicia Que habían sacado una línea de mascarillas Y de cosas para la casita Vamos a enseñar Este es el que me recomendaron más Es este Vean ¿Qué es este? Para todo el cuerpo Esfoliador para cuerpo y cara Y este es para los tostos negros De la cara y cuerpo Y saben qué Estos dos Están a $500 pesos Así que no sé hasta cuándo esté la promoción Porque está promoción Y yo también compré uno Hicimos un chin shampoo Y Alicia perdió Gracias Gracias Compramos unos perfumitos Porque yo ya no tenía Y mascarillas Por allá está lo mío, DuBus Este ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Es bien? Oigan, ahorita venimos a un evento De Nine West Con Heidi Hola ¿Cómo están? Por favor, síganla Amo Amo que siempre nos vemos en el día Aunque sea 5 minutos Aunque es un ratito Pero nos la pasamos increíble Y nos reímos demasiado Entonces es exagerado Un churriculo Cómo nos reímos cada vez que nos vemos Lo bonito es que vamos a salir Un ratito Oigan, estamos acá con Alicia Arturo Y oigan, DuBus Ya la vieron, ya la vieron Ya la vieron Oigan, están presentando así una línea de Nine West Está súper chida Les voy a enseñar un poquito Vean A mí me gustaron estas Están padrísimas Son unos como alpargatas También chidas Zapatillitas Bolsitas Todo ese Nine West Estas dos Creo que fueron de mis favoritos Este es un tono como de mi mamá Y este es como mío Pero vean Está bellísimo todo ¿Quién te quiere más Arturo? Yo Yo lo quiero más Tú eres enojete No Oigan Y es la primera vez que yo visito el Museo Sumaya O Sumaya Como se diga Chequen qué precioso Uradubus Qué cosa tan más bella ¿Y saben qué es lo mejor? Que aquí está Heidi Es lo mejor de todo Es lo mejor de tu visita You know You know You know girl Que está Alicia You know girl Es que ella es la prima guapa Yo soy Ella es la güera Yo soy la buena Tú eres la oveja negra De la familia Siempre Siempre Y saben que es lo chido Que hay un chorro de perritos por ahí Creo que por ahí ven Acá hay uno Por ahí hay otro Están bien chulos Vamos a ir a este bar Que está acá arriba Porque pues este Pues se nos juntaron ¿No? Arturo ¿Cómo te sientes? Muy bien De estar con ustedes acá Oigan Qué felicidad Es nuestro primer viaje Con R2 Y T2 Siempre Extrañamos a Fer O sea Fer Haces falta aquí Pero está enfermo Ni modo Es que saben que Mi novio tiene paperas Y no pudo venir No sé De verdad Tienen que Tienen que conocer México Los que no son de México Vengan Son cosas Pónganse El Museo Sumaya Yo nunca lo había visto Y está Impresionantemente bello No sé cómo moldearon esta onda Pero está Poca madre ¿Qué sientes amigas? Pues venimos a este lugar Súper fácil No La verdad es que Está bonito jugar Nunca había venido a la Sumaya Está chido A Contraluz del Sol Se ve preciosísima Vamos a pedir una cervecita Ya ven que Alicia Si eso se te pega Desde la mañana Pues ya Te avaliste ¿Qué hermoso? ¿Cuándo vas a mañana? Te avaliste amiga No Todo tranquilo Más tarde vamos a ir a un paro A un antro No sé qué vamos a hacer Pero por el momento Vamos a estar aquí En Sumaya Tomando una cervecita O comiendo Más bien comiendo Porque Kedi tiene mucha amor Así que Vamos a estar aquí un ratito Kedi está en las redes Ok Kedi está en las redes Claro Claro Otro también Oigan pero Pues vamos a estar algún ratito Yo explico mucho a mi pechi Pero pues siempre es bueno Como Darse su tiempo Siempre es bueno Darse su tiempo Este Dupus vamos a estar acá Tengo la mejor vista Tengo una vista muy bonita Neta 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 Está hermosa Dupus volvimos al hotel Y ahorita Nos venimos a medio arreglar Porque vamos a salir A un bar Ahorita va a pasar Arturo Por nosotras Hoy salimos de gemelas Con blazers No puedo arrucir mi nombre Tres veces Nada más Alicia 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 Es la Betelgeuse Oigan Yo me puse estas botas largas Esta faldita Que ya la tenía hace rato Esta blusita Y este blazer Que me prestó Alicia Porque mañana Tenemos otra fiesta O sea venimos de fiesta Pero realmente es que Venimos por algo importante Que yo tenía que hacer Pero esto va a ser Hasta el lunes Entonces pues ya me medio Peiné Me medio maquillé Porque la verdad Estoy cansadísima Voy a llevar esta misma Cangurerita Porque no quiero llevar bolsa Es súper molesto Llevar la bolsita de mochila Y que alguien esté atrás de ti Que te esté pegando así Entonces voy a llevar Esta cosa Voy a llevar esta carterita Que no es cartera Que es uno Donde pones el Tus datos en tu maleta Pero es de Benefit Me lo regalaron Y cabe perfecta Mis tarjetitas Entonces voy a llevar esto Mi celular Un poquito de maquillaje Y listo Dubus No les voy a llevar la cámara Porque pues no quiero Que ocurran accidentes No quiero que pase nada malo Entonces Dubus Pues ya Estamos esperando Que pase Arturo Por nosotras Y vámonos ¿Estás lista? B B B B B B B Gracias por ver el video.